¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rhea en Five Nights at Freddy's 3 Estamos en el inicio del juego Todavía no he hecho nada Así que he mirado un poquito como se juega Porque me disteis consejos en el último vídeo Y por lo visto Solo hay un animatrónico Que me imagino que será el loco El locuelo que estoy viendo ahora mismo Flipar con la cabeza Y bueno, me he dado cuenta que la primera noche No ocurre nada, simplemente es un Como un tutorial donde la llamada te explica Cosas, así que Voy a quitar la cam simplemente para que Podéis escuchar la llamada y en cuanto pase la noche Empezamos de verdad con el juego Vale, el anuncio Del periódico como siempre Fatsbears Frights Es una atracción De miedo Bueno Parece que no estamos en la pizzería Os dejo con la llamada Ey ey, me alegro de que hayas vuelto para otra noche Te prometo que va a ser mucho más interesante esta vez Encontramos algunas increíbles reliquias el fin de semana Y estamos siguiendo una nueva pista en este momento Así que déjame que te actualice muy rápido Y podrás empezar a trabajar Quizá la atracción se abrirá como en una semana Así que tenemos que asegurarnos de que todo funciona Y de que nada se incendia Cuando el lugar se abra La gente vendrá desde el extremo opuesto del edificio Seguirán el camino hasta ti Y te pasarán tomando la salida Sí, te has convertido oficialmente en parte de la atracción Vas a protagonizar Al guardia de seguridad Así que no solo estarás monitoreando a la gente Por las cámaras a medida que pasan Ya sabes, para asegurarte de que nadie robe nada Ni se escondan en las esquinas Sino que serás parte del espectáculo Vamos a hacer que se sienta realmente auténtico Creo Bueno, ahora déjame contarte sobre lo que hay de nuevo Encontramos otro montón de dibujos Que siempre está bien Y una cabeza de Foxy Pensamos que podría ser auténtica Aunque otra vez podría ser otro cosplay cutre También encontramos un ventilador de escritorio Muy de la vieja escuela Aunque de metal Así que cuidado con los dedos, eh Ahora mismo lugares solo, ya sabes Luces parpadeantes, accesorios espeluznantes Honestamente pensé que tendríamos suficiente por ahora Si no tenemos algo realmente guay para la semana que viene Quizá podamos meterte en un traje peludo Y hacerte caminar por ahí diciendo Buu Pero bueno, ya sabes Como te he dicho Estamos intentando encontrar una buena pista en este momento Un tipo que ayudó a diseñar uno de los edificios Dice que había como una habitación extraña Que quedó tapiada o algo así Así que vamos a echar un vistazo Y ver lo que podemos encontrar Por ahora solo siéntete cómodo con la nueva puesta en marcha Puedes mirar las cámaras de seguridad a tu derecha Con un clic en el botón azul También puedes alternar entre las cámaras del pasillo Y las de ventilación A continuación, a tu izquierda Puedes desplegar tu panel de mantenimiento Ya sabes Usa esto para reiniciar cualquier sistema que se quede offline Así que En el intento de hacer que el lugar se sintiera vintage Quizá hayamos exagerado un poco Algunos de estos equipos apenas funcionan Sí, no estaba bromeando sobre el fuego Es... Es un riesgo real La cosa más importante que querrás tener en cuenta es la ventilación Mira, este lugar te hará ver fantasmas, tío Si te quedas con la ventilación sin funcionar Empezarás a ver cosas locas Deja que el aire fluya, ¿ok? Bueno, vigila estas cosas Y trataremos de tener algo nuevo para ti Mañana por la noche Bien, hemos pasado la primera noche Sin hacer absolutamente nada Así que Minijuego ¿Esto era una rata? Parece que está como lloviendo, ¿no? ¿Esto era un Freddy morado? ¿Eso son ratas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Error O sea, ha venido El hombre morado y me ha comido O sea, me ha desmantelado Me ha roto Llamada A ver qué nos dicen ahora Esa es un problema ¿Pero qué nos dicen? ¿Es algo más? Esa es esa cara Foxy ¿Pero qué nos dicen? ¿De decirnos y quién? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te dicen? ¿Pero qué? -"Pero qué nos dicen? ¡Tampoín! ¡Ese es el tío de la llamada! Vídeo error, Vídeo error Ah vale, pues si Si que es verdad que se puede resetear Pero que hago con ese, que hago con ese No esta, no esta, no esta ¿Es eso? Vale, espérate Cuando le pulso el play suena la voz de Balloon Boy No se que estoy haciendo con mi vida Osea No se lo que esta diciendo este tío pero Cada vez que aprieto suena la voz de Balloon Boy Balloon Boy en el 2 atraía No se que he hecho Balloon Boy atraía A los animatrónicos malos hacia mi cuando se reía Entonces, porque esta fallando todo Entonces cuando Cuando yo uso eso El bichardo ese feo Se va a esa habitación Pensándose que ahí hay un niño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No estaba ahí hace un momento? Espérate, esta ahí ¿Y ahora que hago? ¿Que se vaya aquí? ¿Puedo hacer eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé que estoy haciendo con mi vida ¿Dónde se ha ido? ¿Estabas ahí hace un momento? Ya no estás Creía que estaba ahí No está funcionando me parece No sé O sea, no sé lo que tú que haces Para variar Vamos a ver Está ahí, está ahí Vale, si yo le doy aquí El audio no te puedes ir a la cámara 6 No te vas a la cámara 6 No te vas a la cámara 6 ¿Y si lo hago otra vez? ¿No te vas a la cámara 6? ¿Tampoco? Hello 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 Audio error Ponia Vamos a ver ¿Qué hago? No me hace caso Entonces no sirve para eso ¡Aaah! ¡Que me ha ido! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Muerte y destrucción Muerte y... ¿Qué? ¿Por qué? O sea... ¿No solamente había un animatrónico? Se nota que me entero de todo Lo que pasa A ver Satán Vale, Satanás está ahí Vale, no sé ni como te llamas Me lo han dicho Springtrap O algo así Vale, Satanás está ahí Que ahora mismo está En la habitación que está más lejos de mí Vale Esto es el mapa de los... Vale, sigue ahí Parece que ahora sí que ha funcionado, ¿no? O no, no lo sé O ha sido casualidad Tendría sentido, ¿no? O sea, si... Si yo le doy al audio Y suena Balloon Boy Que él vaya a donde ha sonado el audio En este caso, en la sala 9 O cuando estoy apretando suena mi... ¿Qué sentido tendría eso? Me moriría si sonara mi cuarto Hola ¿Qué tal? Vale, esto... Hola Sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí, o sea... Video error Vale, yo entiendo Que... Cuando hace la estática Muy bestia Es que el tío se está moviendo Como en los otros Five Nights Y que... Y que no está Está ahí, está ahí Vale, no sé dónde estaba Pero yo le he dado y había ido Vale, cuando... Entonces... A ver, que yo me centré Cuando se mueve la estática muy rápido Es que el tío se está moviendo Entonces, si justo en ese momento Que se está moviendo Yo le doy al audio No, no ha funcionado ¿Dónde está entonces? ¿Dónde está? A ver... No se puede haber ido muy lejos O sea, he mirado a las que estaban más cerca Y a la ventilación no estaba Se tepea Se nota que estoy completamente desconcertada Eh... Algo ponía que fallaba Yo he sido todo el rato Play audio y dentro No entiendo nada, loco Vale, ahí no está Ventilación No está en la ventilación Vale, estaba aquí Pero ahora no está No sé Voy a llamarlo O sea, voy a... ¿Qué es eso? ¿Era Mangle? Es la radio de Mangle, ¿no? ¿Qué... ¿Qué era eso que había ahí? No sé dónde está el tonto ese Es que no veo nada, tío Vídeo error Pues vamos apañados Es que no... O sea... No sé dónde está No veo nada, eh Con tanta interferencia Vamos a ver... ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quítate, quítate ¿Qué era la cara de Balboi? ¿Qué era la cara de Balboi? Era la cara de Balboi Eh... ¿Se ha movido? ¡No lo veo! No lo veo No está en ninguna parte Lo tengo dentro de la oficina y no lo sé Tío, no sé dónde está Es... ¿Es eso o no? No lo sé Yo aprieto a ver si pasa el mundo Jolín, loco, la luz esa Ventilación fuera, ventilación fuckhead ¿Dónde está el pavo? ¿Has desaparecido de la inmensidad de la nada? Quítate, quítate ¿Dónde está? ¿Se ha movido? ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está ahí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por una vez que lo veo! ¡No, no, no! ¡Estaba en la cámara 5! ¿Y qué hago? ¡Estaba en la cámara 5! ¡El punto pues había ido muy lejos! ¡Loco! ¡Me equivoco! ¡Me equivoco! ¡Me equivoco! O sea, se mueve la velocidad de la luz ¡Qué susto! Creía que estaba ahí ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso? Estaba ahí, ¿no? Ah, ya no está En la ventilación no hay nadie Yo qué sé, tío Yo le doy al audio Y qué sé, a lo que los quiero Aquí no hay nadie Se ha movido, se ha movido, se ha movido ¿Dónde? ¿Dónde se ha movido? Yo no lo sé, tío Yo estoy apretando aquí como si no hubiera un mañana ¿A las 5? ¿A las 5? ¿Se ha movido? Hi Hola, ¿qué hace? No lo veo No está, está jugando conmigo Audio error No sé, no entiendo nada No sé lo que he hecho No sé, pero me lo he pasado O sea, me he pasado la noche Otro minijuego de esos Soy Bonnie Me va a matar a mí también, claro Mira la chica con el cupcake Nos va a matar a todos Faloumi dice Es un Freddy morado ¿Por qué un Freddy morado? No te da sospecha de que este Freddy ha hecho un niñaco en el suelo Error, error Te va a comer Es que parece que se parte el culo de ti, ¿sabes? Ahí con la boca abierta haciendo así que los brazos O sea, te he reventado Vamos a ver Bichardo de Laberno ¿Dónde estás? Y a ver qué dice la llamada No tengo ni idea ¡Satan! 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 ¡No, no, no, atrás, 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 atrás! ¿Se movió? Se movió ¿No se ha movido? Sí, se ha movido ¿Estás? ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! Está ahí Vamos a intentar que se quede ahí En plan, en la habitación 9 Que es la que está más lejos No te vayas Están aquí los niños Bueno, vamos a hacerle eso para que no se vayan Supongo yo que funciona ¡Estoy ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Y todo eso que decía Balloon Boy de los huevos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Otra vez? No sé dónde está Está ahí, está ahí, está ahí ¡Satan está ahí! ¡No te vayas, Satan! Quédate conmigo, Satan ¿Por qué no? ¿No se ha oído? El hi, ni el jaja, ni el jijí ¿Qué es esa cosa que sale? O sea, no sé Es Satanás y sus amigos Vale Vamos a darle al hello este Que se queda ahí quieto Y yo le doy la ventilación mientras No te vayas, Satanito Satanito Quédate conmigo, Satanito Vámonos, vámonos Vale, Satan está Quieto ahí No te vayas a mover No te vayas a mover No te quieres mover La diversión y los niños y los globos están en esa habitación Estamos ahí, te lo juro Estamos ahí No me oyes decir Hi ¿Qué es eso? ¿Qué va a entrarme? ¿De cara? ¿De cara? ¿En cuanto me quita el panel de control? ¿De cara? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Se ha roto algo? La ventilación Estoy estresando Es que no he entiado nada Ahora Satan no estará en su sitio ¿Por qué? Pues porque se ha movido Vale, la ventilación no está Ahora hay que buscarlo Satan Busca a Satan, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¡Otra vez de esa cosa! ¡Es un Freddy! No está No está Satan Ahí ¿Ahora dónde está? Es que no lo veo, loco Eso no es Satan Y aquí no está Y aquí no está ¿Qué es eso? Eso es un panguel Eso era ruido de ventilación Dios mío ¿Qué es eso? He visto a alguien corriendo Y estaba haciendo el Valle del Zambito Así por el cristal Estoy en la uno Estoy en la oficina Estoy en la oficina Estoy en la uno Quédate ahí ¿Qué es eso? ¿Cómo te llevo a otro sitio? A la cámara 6 Ves a la 6 Ves a la 6 Pasa por la ventilación Bonico, pasa por aquí Pasa por aquí La cámara 12 No, me cago no mal Hi, 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 hi Hi, hi, hi Hello, hello No te vayas, no te vayas Hello Madre mía Se me está rayando todo Espérate, espérate Satanito Satanito No te vayas Satan Parece que estoy invocando a Satanás Pero no quiero invocar a nadie Me van a comer Quítate, quítate ¿Dónde está Satan? Hi Ven conmigo Satanás Ven conmigo Satanás Tengo un serio problema No, 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 no No te vayas No te vayas ¿Dónde está? Hi ¿Dónde está? No quiero mirar fuera No quiero mirar en ningún sitio Está ahí 5 de la mañana No No, hi Hi Madre mía No puedo más No me da tiempo, tío No me da tiempo Mientras estoy con esto No me da Me voy a comer Corre Corre Satan Hola, Satan No te vayas No te vayas Se ha ido Hello Hello, hello Estoy en la 1 No estoy donde pone yo No entiendo este juego No lo entiendo Soy chica Soy chica con mi cupcake Soy chica con mi cupcake Vámonos, chica A nosotros no nos interesa Vámonos Go Vámonos Vámonos A otro sitio No queremos saber nada del tío que rompe animatrónicos ¿Estos son ratas? Parece un taller Vámonos Vámonos No queremos saber nada de ese hombre feo No, 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 no No te follow No te follow ¿Esto qué es? No puedo entrar No te follow Paso de tu objeto ¿Números? 3, 9, 5, 2, 4, 8 Esto no será luego una combinación de algo Me va a matar Me va a matar a chica Me va a matar al pollo En la oficina Con su ventilador De verdad Qué asco de juego Sé que lo estoy siguiendo Hacia mi muerte ¿Qué son esas cosas que hay en el suelo? Madre mía Esto es más largo que un día sin pan Bonnie Digo Freddy Bonnie Vuestras barrigas tienen ojos Mira eso Eso es una cara Y eso también Error Error Te vamos a matar aquí Vamos Es que es súper poderoso Ese hombre morado Es que llega y te toca Y explota O sea Conforme te toca Explota el animatrónico Noche 4 Noche 4 Estoy en el 8-4 ya Satan Call me, baby ¿Dónde estás, Satan? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estás, Satan! ¡Está, ahí, está, ahí, está! ¡No te vayas, Satan! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vídeo horror! Sé que no pasó esta noche Sin vuestros consejos Pero bueno, habrá que intentarlo ¡Satan, vuelve! No sé qué ha dicho Tampoco es que lo estuviera prestando muchísima atención ¿Satan? ¿Satan, dónde estás? No, o sea, ¿lo he visto en algún momento en las ventilaciones? Porque es que no me suena ¿Dónde está? O sea, en el único sitio que lo veo claro es que está muy cerca de mí Es que loco Como para ver algo ¿Está en una ventilación? ¿Puede ser? ¿Se ha oído como si alguien estuviera andando dentro de tuberías o algo así? ¿Qué sé? ¿Qué está fallando? ¡Venta ahí! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea, qué? ¿Qué? ¿Era Foxy? O sea O sea Los animatrónicos me asustan pero no me matan Solo me mata el el boni raro Algo así como simulando una oreja Sí, ¿no? Es eso solo ¡Mira, mira! ¡Satan, Satan! ¡Satan! ¡No! ¡O sea! ¡No! ¡No, no! ¡Satan! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Mis huevos No sé si os sirve de algo Pero vamos a usarlo ¡Hai! ¡Hai otra vez! ¡Eso es un Freddy! ¡No lo he cerrado! Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí ¡Está ahí, está ahí, está ahí! No sé lo que estoy haciendo Pero yo creo que voy bien encaminada Que tiene que estar la voz del Balloon Boy ¡Hai! ¡No te vayas! ¡He llegado a tiempo! ¡He llegado a tiempo! ¡Hasta la chica ahí! ¡Vale! ¡No! ¡Dale otra vez! Pues si acaso se lía Si acaso se confunde Estamos ahí ¡No te vayas! ¡Corre! ¡Sal! ¡Corre, vamos! ¡Corre, vamos! ¡Hai! ¡Hai! Le he dado el hi pero no... Creo que no Es que no sé, loco No sé, no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es, 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 es Tengo ahí delante un Foxy ¿Me vas a asustar? Sí, ¿no? O sea Estaba espiándose A asustarme Por algo en especial ¿Dónde está Satan? Vamos a ver Satan No le gustan las ventilaciones Por lo que no está en las ventilaciones No está en ninguna parte No está en ningún sitio ¿Qué le doy? ¿Qué son esas cosas Que se pasean por delante? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Lo has visto correr! Vale, vamos a ver Si lo puedo atraer a la 1 No, ¿verdad? Se caga en mi cabeza Ocho veces y media No, no voy a quitar la cámara Ahora sí que me come Es que aún no me sé De las cosas de memoria Donde están Tengo que leerlas Antes de darle Porque como le doy a una Que falla ya ¡Espi! ¡Hi! Y falla ahora Ahora sí que estoy fuera ¡Hola amigo! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me está mirando Vale, pues lo vamos a dejar aquí Creo que he llegado bastante lejos Para ser la primera vez Que lo toco Estaba pensando No llega tan lejos Porque la primera noche Me la han regalado O sea que me he hecho La segunda y la tercera Pero bueno Espero vuestros consejos En los comentarios Como siempre Para poder pasarme el juego Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!